Pregheré por ti que la noche me lo Y si tú lo querrás, creerás Yo lo sé por qué tú la fe no hay Pero si tú lo querrás, creerás No debes odiar el sol Porque tú no puedes verlo Pero hay horas brillantes Sur de nosotros, sur de nosotros Desde el castillo del silencio Él me ve también te Y ya siento que tú, tú lo verás Él me ve, tú lo verás Solo con los ojos míos Y el mundo, la suya luz, mi habrá Yo amo, amo, amo Oh, oh, oh Cuesta el primo Señor Que da la fe en el Señor En el Señor, en el Señor Oh, oh, oh Oh, oh, oh Amor, 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 oh oh oh, questo è il primo segno che dà la tua fede nel Signor, nel Signor. La fede è più del dono che il Signore ci dà per vedere lui e amor tu, tu vedrai, tu vedrai, tu vedrai, tu vedrai, tu vedrai. Grazie. Grazie Nosika.